Música Y pues bueno, como están, ahora les traigo por aquí este desempaquetado de Karadun, Karasintia Dun También les voy a hacer un videito de estas gorras que son una maravilla que conseguí en Costco Y pues bueno, esta figura, la 101 de los Black Series, la conseguí en un Soriana acá en Toluca En Soriana Sendero Me comentan que es raro conseguirlas en los Sorianas La conseguí en 350 pesos aprovechando estas ofertas para los Reyes Y pues bueno, vamos a ver que es lo que trae la figurita Vamos a desempaquetarla y es una más para mi colección de féminas Entonces pues vamos a proceder al desempaquetado Espero que les guste el video, como siempre por favor compartanlo Haganme llegar sus comentarios Denle click a la campanita, suscríbanse Necesito más suscriptores, tengo muy poquitos Y pues bueno, vamos a ver que es lo que trae esta figurita Y pues vamos a ver Bueno, aquí vamos a ver nuestra figura La verdad es que no he abierto yo ningún Black Series De hecho no tengo ninguno hasta ahora Y voy a usar este desarmadorcito Para quitar aquí una cinta que trae Creo que es lo único que tiene La trae de los dos lados Por ahí escucharán maullar a Luna Tal vez en algún momento venga a visitarnos por acá arriba Ahí está Nuestra super figura De Karadun Con su cuchillo Aquí pueden ver que es su cuchillo Su pistola blaster Y su ametralladora Sería esto, un rifle Vamos a sacar las partes Una por una Ahí está Vamos a sacar esta guapura de mujer Aquí está Luna Que ya vino a ver que estamos haciendo Listo Aquí tenemos la figura Ok, este tiene una especie de Plastiquillo Que lo está cubriendo Y aquí lo vamos a quitar Y ahí están nuestras armas Voy a guardar el empaque Por si en algún momento me pongo Nostálgico de guardarlo Y ahí está nuestra cajita Por acá Y ahorita van a ver fotos De esta muchacha De esta mujer Tiene articulados los pies Hacia los lados Ya podemos ponerlos en posiciones laterales Etcétera Abre las piernas Adelante Atrás Las rodillas Igual están articuladas Cuesta un poquito de trabajo Pero ahí están La otra también De hecho tiene articulación Arriba y abajo de la rodilla Me parece Tiene además Articulación En los codos Las manos Se mueven Hacia Ambos lados Y la articulación De los hombros Arriba y abajo Me parece Solamente Si abre un poquito También cierra Tenemos hacia los dos lados Y aquí Luna Ya está viendo quién es Bueno, aquí la pueden ver Montan un gato Tiene su cuellera Todo su uniforme Que trae en la serie Su pechera Su tatuaje En el brazo Y pues bueno Vamos a montarla Un poquito Para que se vea mejor Hacerle una serie De fotos A esta mujer Caracintia Dun Que es de gran ayuda Para el mandaloriano Y para la protección Del baby Yoda Y pues bueno Vamos a ver Cómo se ve Cómo se vea mejor Y pues está maravillosa Esta colección De los Black Series Vamos a ver ¿Tú qué haces ahí?